Bienvenida, bienvenido a un nuevo video de CyberPlanet 6.5 Hoy te vamos a enseñar cómo configurar tarifas por uso de equipos en los perfiles de tipo anónimo y registrado Comencemos por acceder a la configuración Menú PC Servidor Configuración Renta de Equipos Perfiles Tarifas Presionamos sobre el botón Nuevo Perfil En nuestro ejemplo, creamos un perfil de tipo anónimo Escribimos el nombre del perfil Si deseamos, podemos modificar los permisos del perfil Deshabilitar la compra de productos y servicios desde las PC clientes y mucho más Hacemos clic sobre la pestaña Tarifación Y le asignamos reglas tarifarias usando el modo simple Queremos tarifar 28 pesos por hora, fraccionando cada media hora Ingresamos el costo por hora 28 Fraccionar cada 30 minutos Y así nos quedan 14 pesos cada media hora Para finalizar, vamos a asignarle la zona Queremos que este perfil, con este costo, se utilice en todas las zonas de nuestro negocio Ahora, vamos a crear un perfil registrado para los clientes que usan los equipos con usuario y contraseña Adicionalmente, a este perfil podemos configurarle Un monto para la carga inicial mínima Recarga mínima Y costo de creación de cuenta Hacemos clic sobre la pestaña Tarifación Ahora, vamos a utilizar el modo avanzado para crear las reglas tarifarias Las primeras dos horas de uso costarán 25 pesos cada una Y vamos a fraccionarlas cada 30 minutos A partir de la tercera hora, tendrá un costo de 20 pesos por hora Y vamos a fraccionarla cada 15 minutos Configuremos la primera regla Presionamos sobre el símbolo más Colocamos el valor de 12,50 cada 30 minutos Activamos la opción Repetir regla durante 120 minutos Así, vemos que el programa nos informa que habrá 4 ciclos de la regla Aceptamos Nuevamente, hacemos clic sobre el símbolo más para crear la segunda regla Colocamos 5 pesos cada 15 minutos En este caso, no usaremos la opción de Repetir en la regla Solo debe usarse para las reglas con una cantidad limitada de ciclos Como esta regla se repetirá sin fin, no la usaremos En el área Repetición de reglas, vemos que se repetirá la regla 2 Una vez que se haya pasado por el ciclo completo de reglas 1 y 2 Por defecto, siempre será la última regla Por último, seleccionamos la zona donde va a ser utilizado este perfil En este caso, vamos a utilizarla únicamente para el perfil Juegos Para saber si todo quedó como esperábamos, podemos usar el botón Probar tarifación Aquí, podemos ver el cobro en detalle En la descripción del video, te dejamos información acerca de cómo configurar otros perfiles de uso Esto ha sido todo, muchas gracias por tu atención Que tengas un excelente día